Hola que tal, los saluda Dux, hoy venimos en LEGO Natalia Para bebés Quizá, repito, quizá Necesite tu ayuda Mi padre no estaba en ninguna de las oficinas de Chen Y... Así que viene al desguace Y ahora no puedo salir ¿Qué? Estaba desesperada, es mi padre Chase ¿Y si Chen te pilla? Imposible, estoy escondido ¿Qué? ¿De quién son esos pies que veo bajo las cortinas? ¡Socorro! ¿Natalia? ¡Natalia! Eli, necesito un favor y el jefe no puede enterarse Dime Natalia corre peligro en el desguace de Chen Y no puedo sacarla de allí yo solo ¿Natalia Kowalski? ¿En qué estás metido? Es una larga historia, ¿me ayudas? Claro, conozco un par de agentes a los que no les importa ir por libre Les diré que se reúnan contigo en el desguace Y les pediré que te lleven un disfraz ¿Chan no puede reconocerte? Gracias Eli No sabes lo mucho que significa para mí Muy bien, tenemos que rescatar a Natalia Ya que la cocuda fue en busca de su padre Y bueno, pues está ya con la gente de Chen Así que vamos a ver qué tan lejos está esta misión ¡A la mierda! Pero sí lo puedo hacer en menos de un minuto Porque está lejos, sí está lejos La ciudad de Lego City Es una ciudad muy, pero muy, pero muy, pero recontra muy gigante Tan gigante como lo es Grand Theft Auto Sí, hay muchas cosas raras aquí Vemos chiquitos amarillos Gente drogándose Hippies De todo hay Hay de todo De ti para mí De mí para ti Lo bueno que estamos cerca ya Estamos cerca Estamos cerca, no se preocupe Vamos a meterle acá Muy bien Llegamos Otro tío Muy bien Salta Baila ¿Dónde están los refuerzos? Ya tendrían que haber llegado Hola, Chase Hola ¿Estás aquí? ¿Dónde está la dama en apuros? Statsky, Clash En vez de estar aquí Hatch Statsky No, mames Clash, Statsky Gracias por venir Natalia está en el desguace de Chan El jefe ha detenido a algunos miembros de la banda Pero todavía quedan gorilas dentro ¿Me habéis traído un disfraz? ¡Claro que sí! ¡Es perfecto, Statsky! ¿En serio? Es de nuestro colega Hagi Se quedó anclado en los 70 ¡Vamos a rescatar a la chica! ¡Venga! Con tacones Voy a tener que quitarme estas cosas Un día que este es mi disfraz De pimp De reclutador De prostitutas Misión especial 7 Desastre en el desguace Que sería desagüe, ¿no? No sé, suena, ¿no? Desagüe, desguace Bueno Bueno, señores No olvides dejar Si me gustan Lo más Luego Grande foto para bebés También en Twitter También en Facebook Para que sepan Cuando subo gameplays Y demás Así que todas las mujeres Ahora Conquistan el mundo Y nadie como La Doctor Queen La mujer que cura, ¿no? ¡Eh! Los conozco Son polis Tú Corre a avisar al jefe Creo que eso De acercarnos cautelosamente No va a funcionar ¿Estás listo, Statsky? Estoy listo del tequerapi ¿Listo para qué? Tenemos que salvar a Natalia Lo antes posible Ya no da cualquier cosa Con tal de sacarle información ¿Comparle helado? ¿Qué? No va a sobornarla Statsky Lo sé Pero a mí el helado Me da dolor de cabeza Soy capaz de soltar Lo que sea Si me amenazas con helado Sobre todo El de chocolate con menta ¡Bua! Es verdad Podría aplicarla A ver litros de gaseosa Y le dolería la tripa Porque las damas No pueden eructar el público Pues mi mamá Lo hace siempre Tu mamá No es una dama ¡Jeje! ¡Oh! Se me ocurre otra ¿Pueden? Vale Lo ayudáis mucho ¡Uuuu! Ok, tenemos que agarrar Alguien de acá Necesito abrir la puerta Muy bien Hemos agarrado Al Danny Trejo Chino A ver Seguir estos pasitos A ver ¿Dónde me llevas? ¿Al bote? ¿No? ¿Acá? Anda que meter Una lata de combustible En la lavadora Con razón Está en el desguace ¿Por qué vamos a poner Esta cosita? Eso está allá A ver Nos parece un Un disco Un par de latas más Y podré encender El generador Ah, un par más O sea Dos más Falta una más A ver Hay que buscar Más latas Voy a encontrar La última Latita Vamos Muy bien Uy, mira Ladriguitos Supongo que tendré Que construir algo ¿No? Fácil ¿Eh? Eh Que rulo Más molón A ver Ahora Si no hay que ir No tengo idea Súbanse ¿Ahora qué hay que hacer? No tengo la mínima idea ¿Qué hay que hacer? A ver Tengo que hacer con esto De acá ¿Eh? Qué interesante ¿Eh? Oh, mira Acá hay como unas cosas No, mira Ah, tengo que dar ladrillos Acá Ok Ok, vámonos Véngale 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 No se quedan ahí mirándome Como Diendo Bueno Ok, tú ve Ok, tú ve Tú ve Tú ve No hay problema Ok, necesito entrar A ese cuarto Que está allá Acá hay un perro Ok, esto es minero No, nada A ver Uff De verdad De verdad Hace falta Una nevera tan enorme Ajá Minerito Dame la Algo me dice Que hay que buscarle comida Al perro ¿Eh? Boom Ok, aquí hay bloque Después de que tenemos comida Para perros O algo Una casa Para perros Ven aquí Perrito Tú Está feliz Con su casita Para perros Cualquiera Yo estaría feliz Como si tuviese Un perro Tú serías feliz Una caja Una casa Caja para perros A ver Muy bien A ver Pero lo hemos pintado No hay más cosas Acá A ver Ok, tenemos un seguro Ahí ¿Qué pasa? Oh, mira Caí una cosa Hacemos eso A ver La pistola Lo bueno es que hemos sacado Varias cosas Así que no estamos Tan, tan, tan Perdidos Oh, ¿qué pasó? Pierdes ahí Mira Ok, no No puedo avanzar ahí Bueno, supongo Tendré que construir algo Acá, ¿no? Creo que ya tengo Suficientes ladrillos Para la superconstrucción Superconstrucción ¿Y ahora qué van a hacer? Wow Ese modelo era un clásico Eso sí que es un coche Compacto de verdad Mmm Me viene genial Para subir al montón De chatarra ¿Y cómo me lo llevo? Oh, acá Para subir acá ¿Otra vez ustedes? Tome, Danny Trejo De China Bien, bien, bien Pero como que Estos muñequitos Que están acá No me ayudan de nada Solo están ahí mirándome Típicos muñequitos Güeros Tendré Mira nomás Mira, estás trabajando A mí ya te miran Bueno, ¿qué hago acá? A ver, acá Uh, porque poco No olvides Que los desguaces Son sitios peligrosos En los que no se puede jugar ¿Queda claro? Sí A ver cómo sales De la trituradora Ja, 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 ja Uh, salta Uh, arriba, arriba, arriba Arriba Qué huevón Vamos, salta Bien Hay que apagar esto A lo Minecraft Pero Lego Más piezas Supongo que con eso Podré saltar Es el otro lado No puedo A ver Hasta acá Construye Vaya pedazo De flecha No hay nada más Aquí Hmm ¿Y a dónde voy ahora? La mínime Preguntes, eh Estamos en un Checkpoint Acá Yo no tengo La mínima idea Oye ¿Natalia Tiene cosquillas? ¿Qué? Que si tiene cosquillas Una vez un atracador Me hizo tantas cosquillas Que le dije el código De mi tarjeta De crédito Me dijiste Que te había amenazado Sí Con más cosquillas Así que tienes Muchas cosquillas Ni se te ocurra Clash Ya conoces El número De mi tarjeta ¿No has cambiado La fecha De tu cumpleaños? Claro Un chel de mi hermana Melisa Bueno Hay que buscar a Natalia Acá Hay que matar a los Altos pedorros ¿Y ahora qué diablos Hay que hacer ahora? Nada No nada Ok Vamos a matar esto de acá ¿Y si usar a los coches A modo de plataforma? Ahora estamos bien Un poquito confuso Este mundo Ok Necesito ser minero Ahora sí Hay que salir de acá Si está un poquito confuso Pero no No te puedes perder Tienes que estarte muy bien Hay que llevar la merca acá Toda la mercota ¿Para el vehículo este? ¿Y un motor? No está mal Y eso que no sé Ni cambiar el aceite De mi coche Ahí vienen más ¿Pero qué hacen Los otros policías Que no me ayudan? O sea Los otros policías Están ahí de huevones Ah bueno Que lucha él Lo bueno que ya llegué Al A este lugar de acá Policía Ladrón A ver que tengo este Mi frase de puto ¿No? Ladrón Vámonos Dale, dale Clac, 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 clac Clac, clac, clac Dinamita Ah Que necesito ser minero Vamos Vamos a poner la dinamita Mierda Mierda Está ahí arriba ¿Y cómo llego Hasta ahí arriba? A ver Pan, 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 pan Pan, pan, pan Ok Del carro Obviamente Vamos a volar esto No creo que me mate ¿No? Muy bien Mira que este astronauta Un teletransportador Hecho con chatarra Pues menuda gracia Como salga por el otro lado Convertido en mosca Hai Hitler Dice Genial Más matones Bueno Al menos no he salido Con la cabeza al revés Ni nada por el estilo Ajá Muy bien Carajo Vengale pa' acá Vengale pa' allá Muy bien Muy bien Vamos al siguiente Agarrar esto Va a dar un poco difícil Vamos Perfecto Acá es Muy bien Ahora tenemos que buscar Tenemos que hacer lo siguiente Acá Oh que están Lo siento Ya sé que no te vas a mover Está Natalia ahí colgada Ahora como diablo la rescato Si Te voy a bajar Con paciencia Morena Estoy acá destruyendo bloques A ver Si no hay nada Suspechoso Puta que me ven los dedos A todos me ven los dedos Te bajaré en un momento Ya era hora Lo siento Quería decir gracias Tengo que encontrar el botón Para bajarte con cuidado Oh la bajé bien Ahí va Ese no era Lo hemos conseguido Si Logramos escapar Me obligó a comer helado Lo sabía Statsky Larguémonos de aquí Antes de que aparezca el jefe Chao Nos vemos Chais Statsky y Hodge Vamos vamos muñequito Lo bueno te... Y tú mantente al margen Natalia Encontraré a tu padre Te lo prometo No quiero que te pase nada Vale Vale No te metas en líos Que vale Oye A partir de ahora Puta madre Misión especial número 7 terminada Deshacer en desguace Nivel completado Ya hemos rescatado a Natalia Así que... Todo hecho Cabrillo dorado Nivel completado Continuemos con la historia Mientras esto va guardando Muy bien gente Vamos a dejar esto hasta acá Así que yo me despido Fui Duxa Y obviamente nos veremos Hasta la próxima supongo No va a ser ninguna sorpresa ¿No? Esperemos que no A ver Bueno Vamos a dejar esto acá Un abrazo Y nos vemos Chau